¡Eso es todo! ¡Eso es todo hermoso, papá! ¡Y baile, 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 hermanito! ¡Vamos, querido, querido! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Carcelona Pérez Un abrazo para siempre ¡Aquí a todos los que nos acompañan! ¡Aquí a todos los que nos acompañan! ¡Suéltale para el 3! ¡Rito y suerte! ¡Aquí a todos los que nos acompañan! ¡Aquí a todos los que nos acompañan! ¡Suéltale para el 3! ¡Suéltale para el 3! ¡Turo bien, túlo bien! ¡Suéltale para el 3! ¡Suéltale para el 3! ¡Suéltale para el 4! ¡Suéltale para el 3! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguérence que ahora es el último día! ¡Ese es el de todo! ¡Es el de todo! ¡Fuíjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos a la gente, somos movimientos, aguas, 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 aguas. Obviamente, muy bien, y lo siguiente. Los raíos están soniendo cinco, cinco, cinco. Aguas, buena, mera, mera. Aguas, buena, mera, mera, mera. Aguas, buena, mera, 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 mera. Aguas, bien, con la balita adicto. Aguas, bien, con la balita adicto. Así es como se nos está yendo nuestro carabalito para allá. Disfrutamos, ya gozamos. De los besos, del deporte de la música.